¿Qué saludo a la doctora Cazar? Le agradezco mucho, como siempre, estar pendiente y presente. María Amparo, ¿Cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Es pendiente de tu análisis de lo que está mencionando el presidente de la república respecto a un plazo de aquí a octubre para que comencemos los mexicanos a sentir los resultados del combate a la inseguridad. Esto a partir de lo que sucedió el viernes por la noche allá en Minatitlán, en el puerto de Veracruz, donde el presidente, por cierto, tardó un rato en responder a la violencia con algún comentario. Es cierto, tardó, salió tarde y pues para la mayor parte de los mexicanos y de los veracruzanos en particular salió tarde y mal, sin ninguna empatía hacia los familiares de las víctimas. Pero ese no es el tema que nos convoca, es una lástima que se haya cancelado hoy la comparecencia de Alfonso Durazo porque pues iba a presentar la estrategia. Lo que contesta ayer en la mañanera y hoy repite también Andrés Manuel López Obrador es, pues ya no le va a dar el discurso, Pepe, porque son tres cosas. Primero que le va a quitar la base social al crimen organizado, que hay que recordar que el crimen organizado no es ya nada más la gente que se dedica al narcotráfico estrictamente, sino a otros delitos que también son delitos de alto impacto, como el secuestro, como el asalto en casa habitación o el asalto a transeúntes. Entonces, según él, con los programas sociales de 3.600 pesos, va a quitar la base social. Segundo, sigue cuando se desplieguen el resto de los programas, incluso curiosamente menciona el de los adultos mayores. No sé por qué venía al caso en ese momento. Y finalmente habla del despliegue de la Guardia Nacional. Y se da a sí mismo un plazo de seis meses cuando los analistas, como Alejandro Ope, por ejemplo, pues le dijo, no esta semana, pero sí hace un par de semanas, cuando dice, señor presidente, simplemente no le dan los números. En primer lugar, la Guardia Nacional todavía no está constituida. Segundo lugar, aún si se constituye la Guardia Nacional con el número de efectivos que le permite las leyes que todavía están por discutirse, pues no alcanzaría el ejemplo que se utiliza, es el de Tijuana, que se logró bajar en 20%. Pero desplegar en un lugar, en un municipio, es una cosa. Desplegar en el territorio nacional, en donde estamos teniendo un promedio de ocho muertos, digo, de ochenta muertos todos los días, pues es otra cosa. Y en efecto, aún si pasáramos a todas las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército, todas ahí, contando administrativos y demás, simplemente no alcanzaría si los dividimos entre las doscientas sesenta y seis zonas militares. Por eso, creo yo que los analistas de la violencia en México dicen que no simplemente es muy aventurada su pronóstico. Y me llama la atención mucho, Pepe, un tema que es, o dos temas que son fundamentales y que no aparecen en el discurso de López Obrador. Por un lado está el de las fiscalías. En lo que llevamos de los cinco meses que llevamos de gobierno, y otra vez lo volvemos a repetir para que no nos fundan en las redes, nadie está esperando que ya haya bajado la violencia a niveles sensibles después de cinco meses de gobierno. Pero no se han fortalecido ni las policías estatales, ni tampoco se han fortalecido las fiscalías. De esa manera no se va a acabar con la violencia. Y el tercero y último comentario sería, Pepe, otra vez con respecto al contubernio entre las autoridades y el crimen organizado. Nadie ha podido medir qué grado de penetración tiene el crimen organizado en las autoridades municipales. Todos suponemos que es muy alto, sobre todo en algunas regiones. Pero ese tema simplemente no ha estado hasta el momento en el discurso o en la estrategia de López Obrador. De tal manera que, pues, si la apuesta es a los programas sociales y la apuesta es a desplegar la Guardia Nacional, pues vamos a tener más de lo mismo. Y como dicen los analistas, este sexenio será el más sangriento de todos. Y está bien, durante estos meses no diremos los muertos de Andrés Manuel López Obrador, pero llegará un momento que, como se dijo, los muertos de Calderón y los muertos de Peña Nieto serán también los muertos de López Obrador. Y son los muertos de México, finalmente. Los muertos que esperan, desde luego, María Amparo Casar, que esperan justicia. María, ¿no crees tú que el presidente de la República, al abordar el tema a raíz de lo ocurrido en Minatitlán, Veracruz, lo que está haciendo es comprar tiempo para que dentro de seis meses nos pueda dar una respuesta por ahí de octubre, a finales de octubre, tercera semana, para que nos vuelva a dar un poco más de tiempo juzgando lo que tú estás ahora, o bueno, comentando lo que tú estás ahora informando, resaltando. Mira, cualquier persona medianamente racional le daría, no solamente un año, le daría incluso más para que se empezara a notar una baja relativamente sensible de la violencia. Entonces, dada su legitimidad, ahorita no tiene que comprar tiempo. Creo que fue un error esa declaración porque no tenía que haberla hecho y simplemente con esto se está atando la soga al cuello porque está comprometiendo y en octubre no nos va a poder decir que esto fue culpa del periodo neoliberal porque ya va a haber tenido un año y él solo se fijó esa meta. Claro, con el gran comunicador que tenemos enfrente todas las mañanas, pues ya inventará otro enemigo para decir por qué no ha bajado los índices, sobre todo de homicidios dolosos y de feminicidios. Pero creo que se echó la soga al cuello con esto porque pinta muy, muy difícil que a nivel nacional disminuya este ochenta homicidios dolosos diarios. Lo que tú pensarías entonces, María Amparo Cazares, el presidente debió hablar de acciones concretas para reducir la inseguridad y no solamente establecer plazos. Exactamente, porque además, si ya estaba preparado, yo puedo entender que un evento como el de Minatitlan haya requerido la presencia de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana. Lo entiendo perfectamente bien, pero supongo que esa estrategia ya estaba preparada. Por lo tanto, podía haber echado mano de ella el propio López Obrador esta mañana en la conferencia. Y pues la sospecha de todos nosotros es que realmente, más allá de desplegar la Guardia Nacional a nivel de todo el territorio, no hay más estrategia. Esto de los programas sociales pasará mucho tiempo. ¿Para qué? Porque no se trata nada más de dar dinero, Pepe. O sea, no porque te den tres mil pesos te va a dejar de cooptar el crimen organizado. Lo hemos dicho también muchas veces. ¿Dónde está la inteligencia financiera? ¿Dónde están acusando en estos momentos a gente del pasado? En vez de estar viendo cómo le cierran las fuentes de recursos a los integrantes del crimen organizado. Así que, lo de los programas sociales y la Guardia Nacional, por los dos motivos que te menciono, Pepe, lo veo muy cuesta arriba. Están haciendo cuentas alegres para dentro de un semestre. Te agradezco mucho el comentario, María Paro Casar, como siempre, a estas horas en tu juicio. Al contrario, Pepe, un gusto estar contigo. Buenas tardes.